Quiero que sea largo y con bastante potencia de penetración Con poco retroceso pero a la vez que sea cómodo de usar y ligero Para poder llevarlo en largos recorridos Que pueda usarlo estando de pie como recostado por favor Hijo, aquí fabricamos armas, no consoladores Creo que aquí, una pésima lección de palabras Raime, serás desterrado por tu intento de golpe de estado Y atentar contra la vida de mi amada reina Mi señor, ¿qué le hizo a esa mujer para nublar su juicio? La verdadera pregunta sería, ¿qué no hizo? Tómame, tómame todo No, pues wow, si es el rey, el rey de los simpáticos Ay, si tan solo hubiera sabido cómo me iba a ir el 2023 Ay, quién engaña, no me fue tan mal como otras veces Hmm, ¿cuál debería jugar primero? Eso está mal a Chen Juan En el fondo sabes que esos juegos no te gustarán Le quitas lo divertido a la vida Yo solo pensé que... Así que ¿por qué no mejor vuelves a rejugar la trilogía? Tú solo debes conocer el sufrimiento En el fondo te encanta, perro Ah, sí, claro, está bien No nos gusta sufrir a quién engañamos ¡Gracias! Gracias por ver el video.